Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero recordarte a besos despacito Crígeno en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero сильuca tu pelo Que le enseñes a mi boca Un lugar Dispacido Tengo que tirar tu cuello despacito Deja que te diga todo el oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Dispacido